Muchas gracias Nerea. Hola, buenos días a todos. Como os ha comentado Nerea, soy Jorge Ruiz, del área de consultores y temas de gestión. Soy el responsable en EFOR del programa de Asana, el cual está implantado en toda nuestra organización también, con lo cual tenemos bastante experiencia en diferentes áreas. Lo que vamos a ver hoy es cómo os puede ayudar Asana en la gestión del día a día de tareas y de proyectos de equipo, tanto a nivel de empresa como los diferentes departamentos que tengáis. Asana está implantado en más de 194 países, con lo cual tiene bastante experiencia y en multitud de sectores industriales, con lo cual luego veremos que desde su experiencia podemos haber adquirido diferentes plantillas para poder ayudaros a configurar vuestros diferentes proyectos y vuestras tareas en el día a día. Es una solución de vanguardia, la cual está siempre en la nube, es un programa americano y de esta manera os permite organizar proyectos y vuestras tareas para mantenernos enfocados en las metas del día a día y de esa manera poder lucir el trabajo de todo vuestro departamento para ayudaros a crecer en vuestra empresa. Asana sobre todo lo que permite saber quién está haciendo qué y para cuándo, ahora lo veremos más en detalle en la nube. ¿Cómo consigue esto? Pues centrándonos en los objetivos del equipo, las tareas, en la planificación y poder ver esos proyectos que tenemos en diferentes vistas, como puede ser la de lista, el tablero que puede ser el Kanban, cronograma y el calendario. Y siempre mantenernos actualizados mediante hilos de conversación y a través de correos para actualizar los estados de las diferentes tareas en los diferentes proyectos y equipos que tengan. Entonces, pero esto vamos a verlo más en detalle si queréis en el apartado de Asana. Asana, como os he comentado, es un programa en la nube, el cual difiere de otros programas que tenemos porque Asana incluye un apartado que se llama los equipos. Los equipos, ¿qué son? Vamos a verlo aquí si queréis en la gea, en el coligrama de EFOR, por ejemplo, para que lo veáis. Siempre está en Asana lo que es la organización, debajo de la organización cuelga unos equipos. Los equipos que pueden ser un departamento, un cliente, un proyecto que vosotros tengáis. Y en un equipo siempre se incluyen personas. Se puede incluir una o más personas y esas personas siempre van a pertenecer a un equipo o a varios equipos. Y debajo de estos equipos colgan los proyectos. Entonces, generalmente todas las herramientas de gestión lo que cuelgan son debajo de la organización los proyectos. Entonces, tenemos aquí un nuevo nivel que serían los equipos para que haga mejor la colaboración entre los diferentes equipos o personas que tengamos dentro de nuestra organización o de nuestros proyectos. Debajo colgan los proyectos, que puede ser un cliente, seguimiento de oportunidades, campañas que vosotros tengáis. Y dentro de los proyectos se componerán de secciones, tareas, subtareas y en la parte de comentarios las colaboraciones que nosotros queramos hacer. Es una herramienta colaborativa en la cual podemos hacer fácilmente menciones de solicitud a nuestros diferentes miembros de nuestra organización. O invitados que serían ajenos a nuestra organización, con un dominio diferente a nuestra organización, para poder colaborar con ellos. ¿Cómo haríamos esto? Lo que os comentaba. Los equipos. Los equipos siempre los tenemos aquí en la parte de la izquierda y siempre pertenecen una o varias personas. Los cuales una persona puede pertenecer también a un equipo o a varios equipos. Dentro de aquí vemos todos los miembros que tenemos del equipo que tenemos o solamente unos cuantos dentro de que solamente pertenezcan a un proyecto determinado. Dentro de los equipos nosotros podéis establecer que para poder acceder a esos equipos sean por membresía por solicitud o que sean públicos o que sean ocultos también para que la organización no lo vea. Dentro de estos equipos tenemos diferentes roles, como podemos ver en la parte aquí superior. Podemos ver siempre en Asana se licencia por dominio, que sería el que tenemos aquí. Y luego tenemos diferentes dominios que podemos tener, como puede ser el default.es, que serían los invitados. Esto es una cualidad nueva que tiene en Asana porque directamente lo que sean invitados, que serían la bolita del mundo que tiene aquí, no consume licencia. Lo que tenga el dominio, en este caso en mi entorno de test es este dominio de aquí, sí que consumiría licencia y significaría que es un miembro. Pero todo lo que tenga aquí, que la bolita del mundo que tenemos aquí, que serían los diferentes dominios que podemos tener, son invitados. No hay límite de invitados, con lo cual lo que te permite es la colaboración con los diferentes clientes que tengamos o personas ajenas a vuestra organización para compartir esos proyectos en el día a día y así que puedan saber cómo va el proyecto, evitando los correos, las llamadas, etc. Sino que tú directamente puedes invitar al proyecto a las diferentes tareas y de esa manera hacer la herramienta más colaborativa y los proyectos que salgan de manera más exitosa posible. Dentro de Asana podemos tener proyectos privados y públicos. ¿Qué significa esto? Vosotros cuando queréis un proyecto, como puede ser este el del webinar, tenemos aquí un proyecto público para el equipo que tenemos aquí, que serían todos estos miembros que tenemos aquí del webinar 17-11-20, o lo podemos hacer privado. Lo cual significa que este proyecto que tenemos aquí ya se nos convierte en privado. Y entonces el proyecto nos aparece aquí en la parte de izquierda con un candadito. Esto significa que solamente los miembros o invitados que estén aquí dentro del proyecto podrán verlo y podrán gestionarlo en función de los niveles de seguridad que tengan. Aquí en la parte de la derecha, que podemos ver si pueden editar o solamente pueden comentar o lo que puedan hacer. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, dentro de Asana podemos tener proyectos privados o públicos en función de lo que nos interese, que vean la gente dentro de nuestra organización o de nuestro departamento. Luego también tenemos las plantillas y la plantilla de proyectos y plantillas personalizadas. Esto es una cosa muy buena que tiene Asana, que es que cuando tú vas a generar un nuevo proyecto, desde aquí desde el botón de más, damos aquí un nuevo proyecto, podemos generar plantillas, podemos usar plantillas. Esto es lo que os comentaba de Asana, de que están en diferentes países, en diferentes sectores industriales. De acuerdo a su experiencia que tiene Asana, ha generado diferentes plantillas en función de las áreas en las cuales están implantadas Asana. Como puede ser marketing, aquí tenemos estas opciones en producto, diferentes opciones también, en operaciones, diferentes opciones. Entonces, te da como una guía de cómo podría quedar o un asistente de cómo podrías empezar a usar Asana en función de tu necesidad. Por ejemplo, tenemos que hacer una campaña digital para la colaboración de fondos. Pincharíamos aquí, te diría más o menos cómo quedaría, ya darle a usar plantilla, pondríamos aquí el nombre que quisiésemos, por ejemplo, prueba webinar de caudación. Podríamos elegir aquí la privacidad, público-privado, entonces le daríamos aquí a crear proyecto. Esto sería a modo de plantilla lo que Asana te recomendaría hacerlo, lo cual no significa que tú no lo puedas cambiar. La puedes cambiar y establecerla a las necesidades que tú quieras conveniente. Pues cambiando aquí las diferentes secciones que tenemos aquí, pues esto sería el resumen, por ejemplo. Aquí sería el resumen de la campaña, el resumen del proyecto. Las diferentes tareas que tengamos, quitaríamos instrucciones para usar esta plantilla. Podríamos crear dentro de esta tarea diferentes subtareas con el botón que tenemos aquí en la parte superior. Pues pondríamos aquí, para usar esta plantilla, pues leer con detenimiento, sería una, pues luego establecer criterios, sería establecer criterios. Sería otras subtareas. Con el intro de una manera sencilla podemos crear diferentes subtareas dentro de la misma tarea. ¿De acuerdo? Y luego aquí las podríamos ver. Una vez que tenemos ya nuestro proyecto ya establecido, nuestra plantilla, de una manera rápida, en la parte aquí superior, con la flechita con el cursor hacia abajo, podemos convertirlo en plantilla. ¿Esto qué significa? Que ya esta plantilla, cuando vayamos nosotros a crear un nuevo proyecto, en vez de usar las plantillas generales que tiene Asana, podríamos usarlas desde nuestra biblioteca de plantillas, que sería la otra pestaña que tenemos aquí. Entonces, de esta manera, aquí nos aparecería la que acabamos de hacer y la podríamos usar ya siempre para todos nuestros proyectos. Esto que es lo bueno que tiene, que si nosotros establecemos ya bien el orden de las fechas de las tareas, como puede ser, vamos a hacer ahora un momentito, por ejemplo, esta tarea, le vamos a decir que sea de la fecha de inicio del 17 al 20, estableciendo un rango de fechas. Esta le digo que sea de 18 y esta, el 19. Vamos estableciendo el criterio, nuestro timeline, nuestro cronograma de fechas. ¿Para qué? Para que después, cuando nosotros cojamos y usemos esta plantilla, ya por defecto el sistema sepa qué fechas tiene y desde una fecha de inicio en adelante, o desde una fecha fin hacia atrás, nos diga cuándo tenemos que empezar o cuándo tenemos que acabar el proyecto. Entonces, una vez que ya tenemos hecho esto, volvemos otra vez a guardar la plantilla de una manera sencilla y cuando volvamos otra vez a usar esta plantilla que tenemos aquí, vamos a decirle, está con fechas. Ya nos aparece lo que os comentaba, o desde una fecha de inicio para que ya me cree el cronograma y me diga cuándo tengo que acabar, o desde una fecha fin para decirme cuándo tengo que empezar. Por ejemplo, si le digo que la fecha de finalización tiene que ser el 30 del 11 y le digo crear proyectos, guía el sistema, me va a lanzar todas las fechas de cuándo tendría que empezar. ¿Cuándo tendría que empezar? Pues el 20 de noviembre, me comenta aquí. Entonces, una vez establecidas todas las fechas de inicio y de fin dentro de la plantilla que nosotros tengamos, nos va a evitar mucho trabajo para después tener en unos diferentes proyectos, tener que volver otra vez a tener que poner todas las fechas dentro del cronograma para establecer nuestro timeline. Entonces, es una manera muy útil, las plantillas personalizadas, de usar Asana, que nos evita muchísimo tiempo de programar las diferentes tareas que tengamos dentro de Asana. Entonces, esto quedaría la plantilla que hemos creado con nuestras diferentes fechas que tengamos aquí. Esto que te hace, esto te refleja dentro del cronograma que tenemos aquí, la vista que tenemos dentro del cronograma, las diferentes tareas que tengamos dentro de las diferentes secciones que hayamos creado. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de las plantillas y proyectos personalizados, nos va a evitar invertir muchísimo tiempo a la hora de configurar los diferentes proyectos que tenemos dentro de Asana en los diferentes departamentos que tengamos. Otra cosa muy buena que tiene Asana es la búsqueda avanzada. Esta búsqueda avanzada nos permite, desde aquí, desde la parte superior, buscar en toda la base de datos de Asana que tengamos nosotros, evidentemente en función de nuestros niveles de seguridad, diferentes opciones, o sea, diferentes cosas que queramos tener. Pues que contiene la palabra, por ejemplo, equipo. ¿Vale? Pues buscamos aquí equipo y a la búsqueda nos aparecería lo que nosotros tengamos. Diferentes tareas asignadas a una persona determinada, por ejemplo, al usuario del webinar, le daremos aquí a buscar. Y ya directamente nos buscaría en toda nuestra Asana dónde tenemos, qué tareas tiene este responsable, ¿vale? De la tarea que tengamos, en este caso, el usuario del webinar. ¿De acuerdo? Cuando lo tiene que entregar, qué beneficios está, etcétera. Estas búsquedas personalizadas que tenemos aquí, podemos guardarlas. Cuando las guardamos, nos pide que pongamos un nombre. Tarea webinar. Guardamos y estas búsquedas siempre se nos van a reflejar en los informes que tengamos aquí, en la parte de la izquierda. ¿Vale? Para que podamos siempre volver otra vez a sacarlos tantas veces como nosotros queramos. Estos informes después los podemos refinar el día, si tenemos que poner más criterio. Le damos aquí a refinar y podemos, bueno, pues en el proyecto solamente, en el proyecto de transformación digital tecnológica. ¿Vale? Directamente le iríamos aquí a buscar y solamente nos aparecerían los de transformación tecnológica que tenemos aquí y le daríamos otra vez a guardar el informe. No habría ningún problema en ese sentido. Entonces, de una forma rápida y dinámica, dentro de Asana podemos buscar diferentes criterios que tengamos. ¿De acuerdo? Más cosas que tenemos por aquí. Los permisos de usuarios y de miembros y invitados es lo que os he comentado antes. Dentro de aquí, siempre, en Asana, siempre te vas a registrar por el dominio de vuestra empresa que tengáis. ¿De acuerdo? Si en este caso, como sea el entorno de demo, este sería mi dominio que tenemos. Esto sí que consumirá licencia. Se llaman miembros y los cuales tú les puedes decir los niveles de seguridad que puedes tener. Y todo lo que sea ajeno a la organización, que sería la bolita del mundo de estar aquí, serían invitados. No tienen límite de invitados y serían otro dominio en los cuales tú quieres invitar. Como os he comentado antes, serían diferentes clientes o dentro de tu organización, diferentes dominios o alias que puedas tener. ¿De acuerdo? Para el uso de Asana. Dentro de Asana, también tenemos las diferentes opciones dentro de las funcionalidades que tenemos. ¿De acuerdo? Al igual que teníamos aquí, por ejemplo, en el proyecto de transformación tecnológica, pues la vista de lista que tenemos aquí con sus diferentes secciones, sus diferentes tareas, subtareas, etcétera. Tenemos también para verlo a modo tablero, a modo Kanban, en la cual las diferentes secciones serían las diferentes cúrgulas que tenemos aquí. Luego la tarea la vemos con etiquetas que tenemos de esta manera. Todos los campos personalizados, luego veremos cómo se crean. Los vamos a ver en la etiqueta de la tarea. Si pinchásemos en la etiqueta, en la parte de la derecha, siempre nos aparecería el detalle de la tarea que fuese para poder nosotros cambiarlo, ponerlo o incorporar más campos o poner nosotros lo que queramos. En la vista del cronograma, esta vista del cronograma nos aparece, en función de las fechas de las tareas que tenemos, pues las diferentes tareas que tenemos con sus diferentes fases, que serían las diferentes secciones, para poder nosotros de aquí rápidamente establecer las dependencias entre diferentes tareas. Por ejemplo, podemos decirle que esta tarea de aquí, la tarea de aquí, pues depende de la siguiente tarea. ¿De acuerdo? A modo de Gantt, pero sin ser un Gantt industrial que paraliza la siguiente tarea. ¿De acuerdo? Esto lo que te va a decir es que cuando la tarea de diseñar de líneas estratégicas acabe, le va a avisar al responsable de la siguiente tarea de que ya ha acabado para que pueda empezar. Pero no es bloqueante ni... Pero no es bloqueante. Entonces, de esta manera, de un rápido vistazo, podemos ver dónde puede estar el cuello de botella de las diferentes tareas en función de cuándo se acaba o cuándo se empieza. En este caso, la dependencia aparece en rojo porque tenemos una incongruencia de fechas. ¿De acuerdo? Si la pusiésemos de esta manera, ahora ya me aparece en azul porque ya está bien hecha la congulencia de fechas, ¿vale? El seguimiento de fechas. Entonces, pinchando en la tarea que tenemos aquí, también vemos de qué tareas depende y sus fechas para poder hacer cualquier cambio que nosotros tengamos. Una cosa también muy buena que tiene el cronograma es que desde aquí podremos ver todas las tareas que todavía tenemos sin programar. Entonces, de un rápido... De un fácil acceso, desde aquí podemos parametrizar las fechas de las diferentes tareas que tenemos para hacer en sus diferentes fases. ¿Vale? En este caso, todas estas tareas, vemos que es de la fase 5, hoja de ruta, las podemos ir poniendo, parametrizando tranquilamente, creando sus dependencias desde aquí. Pues una tarea con otra. E incluso desde aquí mismamente, pinchando y pudiéndose asignar al responsable de la tarea que nosotros queramos, ¿de acuerdo? También podríamos desde aquí directamente, pues, decirle que esta tarea tiene menos días o moverla donde nosotros queramos, ¿de acuerdo? De esa manera ya lo tendríamos un poco enlazado. ¿Qué es lo bueno que tienen las dependencias? Es que si tú luego tienes un delay en el tiempo, en tu proyecto, directamente desde aquí, cambiando una tarea, se te van actualizando todas las otras tareas en función de las fechas que has tenido. Entonces, de un rápido drag and drop, moviendo la tarea primera, que es donde tienes el cuello de botella, porque ha habido festivos, porque el proveedor se nos ha retrasado por lo que fuera, directamente cogiendo y arrastrando, se nos va a mover todas las tareas que tiene de pendientes esa tarea de inicio. ¿De acuerdo? Entonces, desde la vista del cronograma, rápidamente, podemos también volver otra vez a replanificar el timeline de nuestro proyecto para que no se nos quede colgado. La otra vista que tenemos, que es la que hemos visto dentro de la presentación, es la vista de calendario. Esta vista de calendario que tenemos aquí es de todo el proyecto en sí. ¿Vale? Entonces, este calendario que tenemos es de qué tareas tenemos, qué fechas tiene que tener, cuánto va a durar, etcétera. Esta vista de calendario es exportable totalmente tanto a Google como a Outlook. ¿De acuerdo? Lo podemos sincronizar con el Google Calendar o con el Outlook, tranquilamente. ¿Vale? Quedando un calendario compartido a través de la URL que tenemos aquí. Pues este sería el del proyecto como tal. ¿Vale? Si nosotros quisiésemos buscar únicamente la de nuestro usuario, que sería el usuario del webinar. ¿Vale? Aquí también tendríamos las tareas del propio usuario, que serían mis tareas, ¿de acuerdo? Que nos tenemos aquí en el apartado de mis tareas. También es totalmente exportable. Entonces, lo podemos sincronizar también con el Google y con el Outlook para nosotros tener en nuestro propio calendario qué tareas tenemos que hacer. Al margen de que sana te lo recuerde, a través de correos, que te lleguen notificaciones, también te puede llegar a través de Outlook. Dentro de mis tareas, vemos en la vista de lista todas las tareas que nosotros tenemos actualmente, ¿vale? Asignadas que tenemos recientemente. Las tareas que tengo que finalizar hoy, las tareas que tengo que finalizar el próximo, el próximo es de hoy a una semana en adelante y más tarde es de una semana a más adelante, ¿de acuerdo? Qué tareas tenemos. Entonces, rápidamente desde aquí podemos ver todas las tareas que tenemos. En la bandeja de entrada vamos a ver notificaciones de lo que haya ocurrido, que me haya mencionado a mí, o de una tarea que sea colaborador, que haya finalizado, o que haya hecho la gente algo, ¿de acuerdo? Entonces, rápidamente también, cuando algo ocurre, aquí en la bandeja de entrada nos aparece un puntito naranja que nos indica que algo ha ocurrido con alguna cosa. Entonces, pinchando aquí, lo veríamos que lo tenemos aquí, ¿vale? Luego también podemos filtrar aquí, pues para ver solamente las que me hayan asignado a mí, o las que me hayan mencionado, para facilitar un poco todas las notificaciones que tenemos aquí en la bandeja de entrada. Todas estas notificaciones vienen a través de los proyectos y de tus ajustes personales, ¿vale? De los proyectos, ¿por qué? Porque tú aquí vas a recibir notificaciones, pues de las actualizaciones de estado, de las tareas, de las conversaciones que puedan haber, o de las tareas asignadas, perdón, de las tareas agregadas que hayan metido dentro de cada proyecto, ¿vale? El proyecto está vivo, con lo cual pueden ir metiendo tareas si les dejas seguridad para poder hacerlo. O también nos puede llegar desde nuestro ajuste de perfil las diferentes notificaciones, ¿vale? A un correo electrónico que nosotros definamos, en este caso sería este email preferido que tengo, podéis tener diferentes cuentas y elegir un email y las notificaciones que nosotros queremos hacer, ¿vale? Pues esto, pues esto sería nuevas tareas asignadas a mí, menciones o que me hayan hecho, o finalización de tareas en las que eres colaborador. Y también he incluido también Asana, que es una plataforma que está en continua evolución, notificaciones del navegador, es la ventanita que nos sale abajo a la derecha como un pop-up, en el cual, si tú estás trabajando en Asana y alguien te dice algo, pues directamente te saldrá esa notificación para que tú lo veas y puedas mantenerte informado de las actualizaciones que tienes en cada tarea. Otra cosa que tenemos aquí importante serían las reglas. Las reglas, ¿qué son? Son automatismos que tiene Asana. Las reglas son, podemos decir, las reglas personalizadas y son disparadores y acciones. ¿Qué es un disparador? Un disparador es algo que ocurre dentro de este proyecto, ¿vale? Que puede ser, pues cuando se agregue una tarea, por ejemplo, cuando se agregue una tarea y la tarea, y la tarea, pues por ejemplo, ponga, me la asignen a mí, pues al usuario del webinar. Ponemos aquí, cuando el usuario es esto aquí y también me la agregue a otro proyecto, y se agregue a este proyecto, ¿vale? Esto que va a ocurrir cuando la tarea me la asignen a mí y se agregue a este proyecto en el cual estamos, entonces que haga una serie de acciones. ¿Qué hay serie de acciones? Por ejemplo, que la mueva a la sección de uso de Asana y que la configuración de la fecha de entrega, por ejemplo, sea el día de hoy, pues más 5 días. Y que además, pues le agregue un comentario que sea, vamos a mencionar, arroba usuario, pues en arroba siempre puedes mencionar usuarios, proyectos, tareas o equipos. Tienes una tarea nueva. ¿Vale? Entonces, con esto que hemos conseguido, la regla, que cuando se agregue a este proyecto y la tarea se asigne al usuario que he creado, entonces, que lo que haga, sea que me lo pase a la sección de uso de Asana, me ponga fecha de entrega y me agregue un comentario. ¿Vale? Entonces, una vez hecho esto, si yo aquí agrego una tarea, pongo tarea nueva, tarea para uso de regla, de momento no me hace nada, pero en el momento que yo la asigne al usuario, al responsable de webinar, ya la regla me pone aquí abajo que se ha ejecutado y entonces ya me la ha pasado a la sección de uso de Asana. Me ha puesto que la fecha de entrega es un domingo, porque es el día de hoy, más cinco días y también nos habrá metido en la parte inferior el comentario que tenemos aquí. ¿Vale? Con lo cual, las reglas, los automatismos dentro de Asana, esta opción es bastante buena. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos evita, o sea, podemos automatizar mucho lo que son los proyectos en cuanto al uso, en función de un campo que tengamos, que podamos poner un campo multivista o lo que nosotros queramos conveniente para poder gestionar bien los automatismos dentro de Asana. ¿Cómo se crearían los campos personalizados? Que vemos aquí, por ejemplo, el estado de tarea, el de URL, etcétera. ¿Vale? En Asana tenemos tres tipos de campos para poder agregar. Un menú desplegable que sería una lista con diferentes opciones que nosotros tengamos aquí. Un texto para poder, pues una fecha de inicio, una URL, cualquier nombre que nosotros tengamos o un campo numérico en el cual, pues podemos establecer diferentes formatos, decimales, porcentajes, monedas, etcétera. ¿Vale? O una etiqueta personalizada si fuesen horas, por ejemplo, podríamos o de horas y lo podríamos poner o a la derecha o a la izquierda. Y con sus definiciones que queramos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se nos amplía las opciones para poder poner en diferentes campos personalizados. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a poner en el campo de horas. Y al igual que las plantillas, podemos también crear nosotros una biblioteca de campos personalizados que queramos tener para nuestra empresa y para usar en todos los proyectos o solamente para usarlo en este proyecto. Por ejemplo, un campo bueno sería para usarlo en todos los proyectos el de las horas estimadas que nosotros tenemos en cada tarea. ¿Por qué? Luego lo veremos y luego lo veremos en el portfolio en la gestión de los recursos para poder saber la dedicación de esa tarea en función de las horas compradas que tenemos para cada empleado. ¿Vale? Para saber su cargabilidad que tiene en todo momento y en qué proyectos está actualmente trabajando y cuántas horas tiene asignadas en el D. ¿De acuerdo? Entonces, darle a crear campo y directamente nos aparece aquí el campo y ya solamente tendríamos que poner el importe o sea, el número que queramos y ya está ahí. Ya nos saldría con nuestra etiqueta personalizada que tenemos aquí dentro de este campo. ¿Vale? Luego, ¿qué más tenemos dentro de esa? Cualquier campo que nosotros tengamos aquí que hayamos creado pues en este caso el campo del estado de la tarea ¿Vale? Que sería este campo de aquí que sería pues pendiente parado etcétera ¿De acuerdo? Que son los que nosotros hemos definido el cual directamente si vamos al lápiz podemos añadir más campos o modificar el nombre que nosotros queramos por ejemplo otro una cosa que guarda los cambios pues aquí directamente ya nos aparecería el otro o sea de una manera muy sencilla podemos configurar los campos que tenemos aquí y estos campos sobre todo los de lista las reglas vienen muy bien porque siempre te van a aparecer aquí en la parte en la parte inferior para poder usarlos dentro de las reglas ¿Vale? Es decir pues cuando el estado se quede en pendiente o en parado que le llegue una notificación a tal persona o que el responsable sea tal persona ¿Vale? Por ejemplo cuando el estado sea parado que lo que quiero es que directamente pues que le asigne la tarea al responsable del departamento para que vea el porqué está parado ¿Vale? Pues automáticamente esto lo que te va a hacer es ejecutarte las reglas y ponerle como responsable el el web Espera Ponerle como responsable Se me ha ido a parado Vale, estado Vale, es que es otro campo Es el campo este de estado Perdonad Entonces cuando el estado está como parada entonces directamente lo que te va a hacer es asignarte la responsable de de la responsable que te has puesto en la regla ¿Para qué? Pues para que la avise que esa tarea está parada y vea o analice el motivo de por qué de por qué realmente está parado ¿Vale? Con lo cual las reglas te dan mucha mucha libertad dentro de dentro de dentro de la sana para poder para poder ganar tiempo en tu diario dentro de las secciones serían lo que vemos aquí ¿Vale? Que serían un grupo de tareas ¿De acuerdo? Podemos minimizarlas o expandirlas ¿De acuerdo? Podemos crear diferentes tareas diferentes tareas tal y como hemos comentado anteriormente podemos poner la fecha de inicio y fecha de fin tal y como hemos comentado te las pincharíamos aquí y podemos poner una fecha fin únicamente ¿Vale? O directamente a través de la fecha de inicio podemos meter una fecha de inicio pues del 18 al 20 o incluso configurar repeticiones de tareas es decir diferentes tareas que se van a repetir en el tiempo ¿Cada cuánto? Pues cada cuanto nosotros queramos pues periódicamente diariamente semanalmente mensualmente Esto por ejemplo en un proyecto pues sería pues cada semana la revisión del estado del proyecto las típicas reuniones que tenemos con las actas con las minutas que nosotros tengamos pues sería hacer esa repetición de esas tareas que nosotros tenemos que realizar de aquí a la finalización del proyecto que tenemos Más cosas que tenemos dentro de dentro de Asana las diferentes funcionalidades las diferentes funcionalidades son tenemos aparte de las tareas que tenemos que tenemos actualmente que serían pues la tarea para poder para poder configurarla aquí crearla y darla aquí como si estuviese finalizada pues tenemos otras opciones que pueden ser las aprobaciones las aprobaciones que son son tres opciones más que te da Asana aquí en la parte de arriba que pueden aprobar solicitar cambios o rechazar ¿vale? son diferentes opciones que nosotros que nosotros tenemos las cuales podemos acceder desde aquí o directamente pinchando el icono para poder darle las diferentes opciones que nosotros tengamos ¿vale? y poder poner ahí solicitados pues aquí pondríamos arroba Jorge revisa los cambios entonces de esa manera tienes una trazabilidad de de estas de estas opciones que nosotros tengamos también directamente podemos solicitar la aprobación de un documento como tal es decir tú subes aquí un documento en este caso y directamente le dices que quieres solicitar una aprobación con lo cual automáticamente lo que te hace el sistema es que darte una subtarea para que como aprobación para que tú o la persona responsable en este caso pueda saber que necesita que este documento necesita una aprobación sería pues la persona responsable como tal ¿de acuerdo? y luego pues en este caso pues decirle pues mira lo rechazo o lo acepto ¿vale? entonces en este caso veis aquí en la parte de la izquierda vamos viendo los diferentes valores que tenemos otra opción que nosotros que también tenemos de esta manera dentro de dentro de la sana serían los logros los logros hitos milestones ¿vale? que serían un punto en el tiempo en el cual tú tienes que hacer un entregable una entrega de de un proyecto o de una documentación o de una revisión que tuvieses que hacer ¿de acuerdo? dentro o sea por ejemplo esto quedaría aquí en la otra fase en tecnología tenemos aquí el proyecto ya diseñado estas fases que tenemos aquí serían los logros esto se ve sobre todo en el cronograma en el tiempo donde tienen que estar esos logros ¿vale? que lo tenemos aquí aquí sería el fin de la fase 1 ¿vale? pues esto sería en el tiempo donde lo tenemos de esta manera ¿vale? también en el apartado de progreso veríamos rápidamente aquí en los logros los diferentes los diferentes hitos que tenemos para poder entregar entonces de un rápido vistazo podríamos ver cómo va cómo va el proyecto y luego en el portafolio cuando lo tengamos cuando lo tenemos aquí dentro de su cronograma también vemos rápidamente los diferentes proyectos que nosotros queremos ver aquí con sus diferentes hitos que están aquí hechos para saber en todo momento cómo va el proyecto las fases de cada proyecto que nosotros tengamos que tengamos que realizar ¿de acuerdo? vale más cosillas que tenemos dentro de aquí serían los formularios ¿el formulario qué es? el formulario sería una URL en la cual tú la configuras para poder poner el para poder para que la gente pueda acceder a través de la web de internet y pueda meter una tarea ¿de acuerdo? pues en este caso webinar podemos poner una imagen si queremos un descriptivo de lo que nosotros queramos y lo podemos configurar a nuestra imagen corporativa o como nosotros queramos ¿vale? incluso vinculando diferentes diferentes campos que tengamos dentro de nuestro proyecto para que la persona o el cliente o la persona ajena de nuestra organización pueda elegir el desplegable y quede vinculado en este caso con el campo de estado de tarea que tenemos aquí tenemos diferentes opciones para poder configurar el formulario que está aquí en la parte de la derecha y en ajustes pues diferentes ajustes que queremos ¿vale? pues el que el nombre justamente el nombre que ponga aquí la persona sea el nombre de la tarea o su dirección de email la fecha o el campo del estado el responsable que queremos que automáticamente se ponga y el mensaje que queremos que le llegue a la persona que mete la incidencia es decir cuando nosotros desde la URL pinchemos y podamos y metamos aquí la incidencia que nos aparecerá directamente con los campos que nosotros tenemos aquí pues cuando la persona meta aquí el nombre la edición de email etcétera en este caso pues el nombre va a ser incidencia desde el formulario la edición de email lo voy a poner que sea la mía la fecha que nosotros queremos el estado que nosotros queremos si queremos algún archivo adjunto etcétera ahora al darle al darle enviar en el momento que en el momento que ya está el formulario enviado directamente ya tenemos en la vista de lista la tarea creada sería en este caso aquí incidencia del formulario por responsable asignado me llegaría un correo como que la incidencia está creada más vistas que tenemos aquí tenemos un apartado que pone en este caso panel el panel que es un dashboard en el cual nos da información del proyecto de las tareas que están finalizadas sin finalizar atrasadas etcétera con cinco gráficos que tenemos aquí los cuales aparte se pueden multiplicar si cambiamos por sección estado de finalización diferentes opciones que tenemos vamos a ir aquí viendo directamente el gráfico como nos va cambiando con las diferentes opciones que tenemos aquí el gráfico de donus por los diferentes estados que tenemos aquí los posibles tareas que tienen para finalizar de tareas a lo largo del tiempo que tenemos y un campo numérico que tenemos aquí estos campos numéricos nos sirven para contrastar diferentes opciones por ejemplo este de aquí de obra nueva que tenemos otro proyecto que tenemos aquí asignado los campos numéricos que tenemos aquí serían para poder contrastarnos es decir que podemos hacer dentro de esto aquí en el panel pues podemos modificar pues el el porte de presupuesto total que tenemos aquí pues con uno que fuese pues con el con el parcial o con otro o con otro dato que tuviésemos aquí vale entonces aquí podemos hacer comparativas numéricas dentro también del dashboard que tenemos dentro del progreso que tenemos aquí sería para actualizar el progreso o sea el estado del proyecto como tal este estado del proyecto a la hora de actualizarlo que tenemos aquí podemos hacer por ejemplo un curso el encargado fechas que tuviese que poner diferentes gráficas que tenemos aquí para poder para poder meter dentro de los diferentes apartados que podamos nosotros crear y al darle a publicar esto lo bueno que tiene es que luego aquí en el portafolio que nosotros que nosotros hemos creado el portafolio sería como una carpetita donde vas metiendo diferentes proyectos aquí directamente desde un buen desde un vista desde un primer vistazo vamos a ver todos los proyectos que nosotros queremos meter aquí el estado en el que está el progreso de las tareas que tiene actualmente las tareas finalizadas o sin finalizar o por logros por hitos que tenemos aquí los diferentes hitos y cuáles están retrasados o finalizados por ejemplo si vamos aquí a transformación tecnológica y finalizamos la fase 1 al volver otra vez aquí ya nos aparece aquí este como finalizado luego aquí dentro del cronograma veríamos de todos los proyectos que tenemos actualmente todos los hitos y cómo van pues en este caso este ha finalizado este estaría retrasado el progreso sería el progreso del portafolio también al igual que podemos hacerlo de los diferentes proyectos lo podemos hacer también del portafolio como tal también sería actualizar estado darle en curso y aquí tendríamos por los diferentes estados del portafolio que nosotros tenemos entonces darle aquí a publicar pues ya directamente aquí vemos toda la información que nosotros tenemos tenemos tres proyectos en curso si tuviese en riesgo en riesgo retrasado etcétera podemos de un rápido vistazo ver todo como lo tenemos y la cuestión de recursos sería un planificador de todos de todos nuestros empleados de lo que están haciendo en el tiempo bueno pues en este caso Jorge que sería yo en este caso estoy en estos dos proyectos y tengo estas tareas puestas aquí el usuario del webinar tiene más tareas todavía que tenemos de esta manera entonces esto serían las diferentes las diferentes opciones que tenemos aquí podemos decirle pues horas podemos ponerle las horas estimadas en cada una de las tareas configurar las horas compradas a cada trabajador a la semana entonces ya directamente pues lo podemos decir pues mira esta tarea de aquí pues tiene va a ocupar 10 horas esta tarea de aquí me va a ocupar pues 30 horas vas definiendo las diferentes tareas ¿vale? con el fin de qué con el fin de ver cuándo supera la capacidad que sería verlo aquí en rojo es solamente aviso ¿vale? porque es posible que pueda superar la capacidad y hacer horas extra pero de esta manera de un rápido vistazo podemos ver si está colapsado un día o no está colapsado un día evidentemente las tareas te las está dividiendo pues en este caso estas 30 horas que tenemos aquí pues me las divide en el tiempo que tenemos de esta manera ¿vale? esta de aquí por ejemplo si ponemos 20 horas pues ya me la divido en el tiempo como son 5 días pues 4 horas cada día si esta tarea por ejemplo se moviese a 2 días únicamente pues ya me movería me movería directamente y me diría que son 10 horas cada día con lo cual la cargabilidad tenemos aquí con lo cual de un rápido vista esto también podemos ver todas todas nuestras personas que tenemos en los proyectos que tenemos actualmente en qué proyectos están metidos y ver su cargabilidad y al igual que en el cronograma desde aquí en el apartado sin programar podemos también programarle las diferentes tareas a los diferentes empleados que tenemos dentro de dentro de nuestra organización en función de los proyectos que tenemos pues por ejemplo este de obra nueva se lo podemos poner aquí ¿vale? entonces ya nos aparecería que Jorge está trabajando en el proyecto de obra nueva de interacción y de transformación tecnológica en sus diferentes tareas que tenemos actualmente ¿de acuerdo? de un rápido de un rápido vistazo podemos ver toda la cargabilidad que tenemos y muy rápidamente podemos también desde aquí programar todas las tareas a las diferentes personas que tengamos ¿vale? pinchando aquí pinchando en la tarea directamente aparecemos en el detalle para poder cambiar nosotros lo que nosotros consideramos soporte ¿de acuerdo? y ya por último pues para acabar también que sepáis que la herramienta sirve a modo de gestión de contenidos que tiene que sería aquí dentro de archivos de un rápido vistazo vemos todos los archivos que se han metido por quién los ha metido y en qué tareas están metidas ¿de acuerdo? que más y ya por último lo que nos quedaría por ver lo que pasa que igual no nos da tiempo sería el tema de las integraciones que sepáis que se integra tanto con Microsoft como con Google en sus funciones con el Microsoft con el Power BI tiene una integración en el cual a través de se puede desintegrarlo con los proyectos que colocan de un equipo con los proyectos que colocan de un porfolio y rápidamente desde ahí crean vuestros propios cuadros de mando si no sirven los que a sana de momento tiene aquí también se integra con el W como os he comentado con Teams en Google sería lo mismo con Gmail también con Google Calendar también lo tenéis integrado próximamente va a estar la integración hecha con Meet a través de una tarea poder generar una reunión en Google Meet y luego si no después cuando os enviamos la información detallada con la presentación ahí te viene más detallado todas las posibles integraciones que pueda haber dentro de Asana que directamente dentro en su URL asana.com barra dentro de aquí dentro de esta URL de asana.com apps aquí vemos todas las todas las interacciones que puede que actualmente tiene Asana dentro de su mercado tal y como os hemos comentado tanto en la de Microsoft pues con Team con Office 365 Outlook Power BI Active Directory Microsoft Power Platform que era lo que antes se conocía como Flow en Google también tenemos diferentes opciones también se enterará con Tablo que es otra herramienta de cuadros de mandos que tenemos pues en principio espero que os haya gustado y si queréis pasamos al turno de dudas o preguntas que pueda que Sí, Jorge ahí nos quedan como cinco minutillos nos han preguntado nos han hecho varias preguntas no sé si las puedes ver si no te las te las voy haciendo yo vale a ver nos preguntan por qué limitaciones tendría un usuario invitado si se puede configurar un invitado nominativo para que no se vean determinadas tareas nos preguntan y nos ponen ejemplo invito a un cliente proveedor y solo quiero que vea determinado proyecto incluso unas tareas concretas correcto nos preguntan por aquí tú a los invitados lo puedes invitar a nivel de proyecto para que vea todo el proyecto vale que sería la parte superior aquí arriba o únicamente en cada tarea vale aquí arriba tiene los diferentes colaboradores pues tú aquí podrías invitar a otro a otro a otro a otro colaborador que tú que tú tuvieses de acuerdo y solamente vería solamente vería esta tarea únicamente no vería nada más entonces esas son las limitaciones que tienes o a nivel de tareas o a nivel de proyecto como tal y luego a nivel de proyecto pues tú aquí le puedes decir que si solamente puede editar o solamente puede comentar vale y los invitados no pueden crear proyectos no pueden crear equipos y no pueden crear campos personalizados vale otra pregunta que nos hacen es para personas totalmente ajenas al proyecto pero con una tarea muy concreta vale se podría enviar notificaciones vía e-mail con la información y ponen entre paréntesis título descripción adjunto dices sin necesidad de que acceda a sana te lo podrías imprimir vale tienes un complemento que es asana asana to go vale en el cual pues por ejemplo yo marco esta tarea pincho aquí y podrías podrías imprimirlo vale a través de pdf lo que fuese y después enviarlo por correo enviar el correo directamente desde asana sin tener esa dirección no se podría vale pues súper interesante no sé si alguien más quiere hacernos alguna pregunta que Jorge pueda responder nos quedan nada dos minutillos vale parece Jorge que no hay más preguntas así que no sé si quieres añadir tú algo más comentaros lo que estaba comentado un poco aquí tenemos en la presentación que es lo que os enviaríamos más tarde pues un poco las integraciones de Outlook Calendar Power BI como que hay un cuadro de mando que esto es bastante interesante y potente dentro de Asana vale porque te puedes crear tus propios cuadros de mandos en relación con Teams que tenemos las de Google Asana que son los que os hemos comentado de acuerdo las extensiones de Google Chrome que es lo que os he comentado antes por ejemplo el de Asana to Go para poder imprimir tenemos un poco a modo de seguimiento de clientes los que tenemos actualmente bueno actualmente una serie de clientes que tenemos nosotros dentro dentro de nuestra cartera otros sería a nivel mundial de los que son de Asana y yo creo que con esto finalizamos la demo así que muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero que os haya gustado gracias a ti Jorge muchas gracias a todos y nada nos vemos en próximos webinars un saludo hasta luego gracias a todos Gracias.